Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube que arrastras llegara a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Sea por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Desde el monte te abrazo Camino sin explorar Calmará la lluvia este desierto Poner el alma en las manos Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo al lado? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Talmará la lluvia este desierto Talmará la lluvia este desierto ¡Feliz por el amanecer! Gracias.